Tío Lolo y el ejemplar gitana es la sexta y última aquí en el hipódromo quinto centenario no ha ingresado al partidor la lleva Sochi Summer en la banca de primera favorito hasta el momento el número 3 Demonium pagando 32 pesos paga 52 Sochi Summer ofreciendo 110 está el número 1 la intensa y el ejemplar número 5 Tío Lolo sigue detrás del partidor gitana también está Tío Lolo acercando a Sochi Summer que lleva la monta del chico maravilla Alexander Fernández único compromiso en el día de hoy de Alexander Fernández veremos cómo le va aquí en esta carrera del cierre entrando Sochi Summer también entró Tío Lolo solo falta gitana por ingresar al partidor es la sexta y última de la tarde seis ejemplares en distancia de 1800 metros entrando gitana en cualquier momento comienza la acción 1800 metros esperamos por el toque del timbre seguimos esperando en esta sexta y última suena el timbre y en acción los competidores en la primera parte de la carrera en el centro Sochi Summer encabeza el pelotón seguida dentro por Demonium la intensa corre en el tercero Tío Lolo va en el cuarto el quinto de emperador cerrando la marcha está gitana están entrando a doblar la primera curva Sochi Summer sigue guiando el pelotón con ventaja de dos cuerpos Demonium ataca por fuera ahora en el segundo lugar a dos cuerpos en el tercero corre adentro la intensa a medio cuerpo en el cuarto por fuera Tío Lolo gitana está quinto emperador en la retaguardia del pelotón se acercan al poste de los 1200 metros Sochi Summer prosigue con el dominio de la competencia con Alexander Fernández por medio cuerpo Demonium ataca fuera con Carlos de León en el segundo lugar a tres cuerpos en el tercero Tío Lolo con Jonathan Saldaña a un cuerpo en el cuarto la intensa con Brent Ortiz gitana está en el quinto lugar con el jinete Smerlin justo sigue último emperador con Antonio Elguín restando ahora 850 para el final Sochi Summer sigue al frente por cabeza pero Demonium afuera le sigue presionando en el segundo lugar a tres cuerpos y medio en el tercero está Tío Lolo corriendo a cuatro cuerpos en el cuarto la intensa 600 metros para que concluya la carrera Demonium pasa al frente ahora y se despega por un cuerpo Sochi Summer queda en el segundo lugar corriendo a cuatro cuerpos en el tercero Tío Lolo la intensa está cuarto faltando ahora 450 para el final Demonium domina por medio cuerpo Sochi Summer regresa adentro y entrando a la recta de las decisiones Sochi Summer por dentro por fuera Demonium luchando por la primera posición 200 metros para el final Sochi Summer retoma la delantera domina por medio cuerpo Demonium vuelve afuera 100 metros para el final Sochi Summer por cabeza Demonium sigue atacando Demonium por fuera con más fuerza Demonium por cabeza Demonium gana por medio cuerpo segundo para Sochi Summer tercero la intensa cuarto Tío Lolo quinto gitana cerrando el grupo Emperador La victoria en este sexto evento emocionante a pesar de que desde la salida hasta la meta estos dos ejemplares en batalla para el pupilo del establo a ponte Demonium entrenado por Francisco Rodríguez Danelio y la monta de Carlos de León tiempo de 1.58 flat 1.58 para la distancia de la milla y un octavo para Demonium el hijo de Endymion en Alex Buena reacción de Sochi Summer cuando entraba a la recta final como de costumbre Demonium se iba hacia afuera Trabajó al máximo ahí Carlos de León con su monta para conseguir la victoria con Demonium que cerró de favorito y en proporción de 1 por 2 1 por 2 Demonium segundo candidato Sochi Summer en la décima carrera del hipódromo de Gold Street Park la victoria para la favorita número 8 Man of Honor la monta del veterano y ya ya